No, espérate, espérate, es que así no me... No, no se puede Ah, tenemos que entrar No podemos entrar ¿Cómo no? ¿Hay 10 entradas? Pues sí, hay 10 entradas, pero la gente todavía no nos conoce En Galavision, acuérdense Ah, y si quieren saber por qué estoy vestido así ¿Y por qué estoy vestido así? No se pierdan Los Cousins ¡Noooo! Me llamo Mike, en los United yo soy Mike Ok, en los United yo me llamo Luis aquí, allá donde ustedes me encuentren Pues yo siempre he tenido algunas girlfriends Pero pues ahora tengo más andorecillas por ahí Pues a mí nomás me dijeron, vente pa' acá y pues yo fui pa' allá Viajé y estuve, vine en camioncito como debe ser correspondientemente Y pues aquí estoy ya con mi primo viviendo Pues la verdad con la abuela Lupe, ¿verdad? Que si no, me quedan así ¡Mírame! ¡Primo Cousin! ¡Estoy bien contento! ¡La gente ya nos va a poder conocer! ¡En todas las plataformas de Galavision! ¡La morenita! ¡Eto, verlo! ¡Ah, ándale! Pues yo la vi primero ¿Qué? ¡Adiós! ¡ASL from andanima! ¡Desig ¡Eto! ¡Eto, verlo! ¡ys, llegado ¡ � Ze �,